Hola amigas, bienvenidas a Creactivate Manualidades, es un gusto estar con ustedes el día de hoy y hoy quiero mostrarles como pueden elaborar este estilo de flor esta la he llamado flor estrella, como pueden ver por la forma de sus pétalos se forma una estrellita y queda muy muy linda, además es una flor con doble pétalo y queda muy linda, es muy práctica y fácil de hacer los materiales que ocuparemos para hacer esta flor con 5 pétalos serán los siguientes vamos a ocupar 5 piezas de listón de 2 centímetros de ancho, puede ser listón popotillo o satinado 2 de ancho por 8 centímetros de largo, serían 5 piezas en el color que tú gustes también ocuparemos otras 5 piezas de listón de 5 centímetros de ancho, puede ser popotillo o satinado y estas son de 18 centímetros de largo, entonces son 18 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho ocuparemos un centro, el que más te guste, aquí yo tengo este que combina con el listón ocuparemos silicón caliente, aguja e hilo y sobre todo mucho amor y paciencia para hacer tus trabajos bueno, vamos a comenzar haciendo el pétalo como pueden ver aquí es un pétalo doble pero en un solo pétalo hicimos el pétalo doble este es de 6 pétalos y este es de 5 como puedes ver este se ve un poquito más rellenito y este se ve un poquito más sueltecito puedes agregar o quitar pétalos dependiendo de tu gusto ahora lo que vas a hacer es que vas a doblar tu cinta a la mitad y con una regla o una cinta de medir donde doblaste a la mitad vas a poner 4 centímetros desde donde inicia tu listón hacia arriba, en donde marques 4 centímetros vas a doblar en diagonal hacia arriba y vas a doblar haciendo esta forma marcas tus 4 centímetros doblas en diagonal doblas hacia arriba que coincidan estas dos piezas y ahora lo que te sobra de listón hacia acá a partir de la línea donde doblaste 4 centímetros hacia arriba hacia abajo van a ser 8 centímetros los que te quedan hacia abajo y de ahí doblas y te queda así tienes que checar que estas piezas de acá te queden a la misma altura y te queden juntas ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente puedes apoyarte de una pinzita de estas para sostener tu pétalo y que no se te deshaga ahora del lado donde tienes tu doblez aquí vas a abrir tantito vas a poner un poquito de silicón y vas a poner tu cinta en este caso yo voy a poner mi cintita morada voy a pegar esta me tiene que quedar a la altura de este doblez ahora voy a pasar hacia adelante pero dejando esta parte sueltecita ahora vas a quitar tu brochecito y vamos a coser juntando todas tus piezas sin dejar pasar el listón de enfrente cuando llegues a este punto en esta esquinita vas a dejar el listón en diagonal aquí no vayas a coser deje esta parte libre únicamente vas a coser tu pieza de abajo vas a coser muy bien ahí lo anar y vas a jalar vas a jalar para fruncir el pétalo tiene que quedar de esta manera ahora lo vas a rematar y cortamos el exceso de hilo si te quedó un pedacito de listón te sugiero que cortes y de preferencia selles esta parte de acá para que a la hora de coser no se te vaya a a quedar disparejo tu pétalo a la hora de que unes los pétalos es preferible dejar bien selladita la parte de abajo ahora vamos a hacer lo mismo con este otro pétalo y recuerda así vas a hacer tus 5 o 6 pétalos dependiendo de cuántos le quieras agregar a tu flor y como pueden ver aquí cuando ya toman práctica ya es más fácil realizar cada pétalo recuerden dejar esto sueltecito juntan y ahora sí vamos a coser aquí les voy a mostrar cómo voy a coser por enfrente para que vean que voy a dejar como un triangulito ahí donde no voy a coser donde no voy a pasar el listón lila ahora jalas y te va a quedar esto así que eso es lo que queremos para este moño o flor ahora aquí ya tengo mi primer pétalo ilvanado voy a juntar mis demás pétalos poniéndolos de esta manera aquí cambié mi hilo para empezar a unir lo que hice fue cambiar el hilo para que saliera de este lado y ahora voy a ilvanar empezando de este lado de tal manera que esto te quede así déjenme acomodo te quede así para que se vaya formando como la estrellita del centro ahora voy a ilvanar los otros tres restantes tiene que ser por el mismo lado chicas para que les vaya formando la estrellita ¿sale? tienen que empezar por la parte donde cae el listón que pegas ya vieron allá va tomando más forma de estrellita y aquí vamos a unir este pétalo con el primero y fruncimos nuestro listón aquí vamos acomodando los listones intercalados para que tome la forma de estrella como pueden ir viendo digamos que en este listón empezamos a ilvanar no es en este porque aquí quedó milo es este entonces este va a ir por encima de esta pieza que quedó en diagonal hacia abajo el que sigue igual va a ir por encima de esta pieza que quedó en diagonal hacia abajo y el otro también y el último también y aquí el primero que unimos va a ir encima del último así ahora lo que vamos a hacer es rematar esta costura y de esta manera ya tenemos nuestra flor estrella que también parece como un reilete por la forma que llevan los pétalos en medio ahí pueden observar ustedes y ahora para decorar voy a poner nada más este buito voy a poner un poco de silicón por en medio ustedes pueden agregar pedrería si les gusta y le voy a poner bueno ahora vamos ubicando nuestra estrella como tiene estos cinco pétalos vamos a poner el buito para que quede como lleva personaje en medio para que quede paradito y se vea mejor nuestro trabajo ahí está ahora este lo podemos aplicar sobre una bandita como esta y para eso voy a necesitar una tirita de listón de 2.5 cm de ancho de un rosa similar a la bandita y al listón que ocupé lo que vamos a hacer es lo siguiente como ven la costura atrás queda muy bien no queda muy tosca entonces voy a poner un poquito de silicón caliente vas a pegar tu listón solo en la parte de en medio ahora vas a poner tu estrellita o tu florecita en medio y para tapar aquí la costura aquí les muestro mejor para tapar esta costura de la bandita únicamente vas a pasar tu listón y aquí y aquí es importante también recalcar que hay que pegar nuestra aquí está así hay que pegar también nuestra bandita a la mallita y ahora nada más pasas hay que ir checando que nos quede derechito por enfrente y lo que resta le pones igual poquito silicón y pegas pegas muy bien también pegas por la parte de en medio un poco y de esta manera nos queda un trabajo más limpio y ya nos queda armada la bandita así la bandita ya tiene un poquito más de libertad de este lado para poder estirarse y no pegas sobre los costados de la bandita ahí está y este es el resultado de esta florecita que te mostré puedes aplicarla también sobre un moño y también la puedes no sé aplicar sobre una diadema puedes hacer diferentes combinaciones lo que a ti más te guste y así es como queda este tutorial este trabajo espero que les haya gustado y si es así pueden apoyar al canal con un like y compartiendo este video no olvides suscribirte y ver los demás tutoriales por si quieres aprender más técnicas mi nombre es Mime y nos vemos el día de mañana que Dios me las bendiga a todas